El invitado que tenemos hoy se formó en las categorías inferiores de los Asuna. Tras un polémico traspaso, fue con el Athletic Club con el que dio salto a Primera División. Especialista en disparos de media distancia, que se apodaron como los cicotazos y que sufrieron especialmente los aficionados realistas. Internacional con España, y seguro que con cosas muy interesantes que compartir con todos nosotros. ¿Nos acompañáis? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que esto no pasa ya! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Vamos, vamos a ganar! Cuando mi equipo marca un gol Como rube la afición Con el fútbol apenas vuelan Bueno, Edad, ya había ganas de entrevistas en esta segunda temporada del Bigote de Abadía y hoy, la verdad, que bueno, nos vamos a Biluado para charlar con un futbolista que seguro que tiene muchas cosas interesantes que contarnos. ¿Qué tal, Tico? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Pues muy bien, aquí con muchas ganas de poder charlar contigo. Lo primero de todo, agradecerte que hayas sacado este ratito para compartirlo con nosotros. Y nada, y con ganas de tocar sobre todo San Mamés, que es un equipo que nos gusta mucho y con ganas de charlar contigo de fútbol y también un poquito de todo. No nos vamos a engañar. Bueno, oye, pues a ver qué tipo de preguntas hacéis. ¿Sabéis hasta dónde me puedo mojar? Bueno, pues a ver, no es nada complicado, ¿eh? Nosotros no somos así de este tipo de periodismo que hay hoy en día tal. Es más que nada una charla, o sea que no sé si te habrá contado Íñigo algo, pero seguro que te gusta. Me he comentado y se lo paso muy bien, así que por eso... Sí, nos lo pasamos todos muy bien, la verdad, con Íñigo un auténtico fenómeno. Bueno, así que nada, si quieres, mira, por empezar un poco para no empezar con fútbol, hemos trasteado un poco tu Instagram y hemos visto que, oye, que sí que te gusta salir en bici. Hemos visto también un poco de snow, pero lo que es para las olimpiadas, para el salto a la piscina, después del salto este que hiciste en la garganta de Lardos, no sé si te habrá dado mucha guerra eso. He tenido un poquito polémica por lo que salpiqué, pero bueno, estoy en prácticas todavía, estoy en prácticas. Bueno, pero... Estoy mejorando. Pero bonita esa zona, ¿verdad? Sí, muy bien, muy bonita. Vamos. Mi mujer es por parte de su abuela y la conocí hace seis años, es un sitio para relajarse, para disfrutar también de las chargas que hay y... Es un pequeño paraíso, por lo que podemos ver. Así que nada, oye, sin más dilación, vamos a empezar con la entrevista, pero antes vamos a ver cómo está el equipo, que seguro que hay ganas de entrevista, ¿verdad, Ángel? Efectivamente, con muchas ganas de entrevistar a este crack que tenemos hoy. Empieza fuerte la segunda temporada. Pues sí, empieza fuerte. Empieza fuerte, pero bueno, aquí hemos tenido un poco de retraso, David. No sé si ya te funciona internet, te funciona todo. Creo que sí, ha habido problemas técnicos, pero creo que están ya subsanados. Bueno, esperemos que vaya todo bien la entrevista. Y tú, Pablo, ya tienes todo preparado, toda la hojita con los nombres apuntados, el boli. Sí, 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 he hecho los deberes. Tico me ha dado un poco de trabajo, pero sí, ya he de empezar. Pues nada, pues oye, Tico, si te parece, vamos a empezar por el inicio y la primera pregunta te la va a lanzar, Ángel, ¿vale? Vale. Sí, buenas, Tico. Mira, yo quería remontarme un poco a los inicios que fueron con Osasuna. Osasuna, empezaste en la cantera y luego ya en la temporada 99-2000 pasaste al Athletic de Bilbao. Saltaste de los Osasuna en segunda al Athletic de Bilbao en primera. ¿Cómo fue ese fichaje por el Athletic? ¿Cómo se dio? A ver, al primer equipo de Osasuna subimos unos canteranos cuando estaban en una situación bastante crítica. Osasuna, que estaba a punto de descender y solo teníamos cinco partidos para salvarnos y conseguimos salvarnos. A partir de ahí estuve dos años, pero sí que es verdad que tuve unos problemas de la planta del pie, el quinto metatarsiano, un Euromaia Morton, que estuve dos años bastante irregulares, ¿no? Luego ese, el año 99 vino Lotina y, bueno, confeció una buena plantilla con una mentalidad ya de tratar de ascender ese año, ¿no? Bueno, tuve bastante competencia en esa posición y en un partido que era el Trofeo Ciudad de Pamplona jugamos contra el Athletic y en ese partido, pues bueno, se dio la circunstancia de que Luis Fernández, bueno, que Lotina quería a Pablo Ruiz, que estaba en la Teti en ese momento y Luis Fernández, pues decidió apostar por mí, ¿no? En una situación que Osasuna en ese instante, pues tampoco contaba conmigo porque era la tercera opción en esa posición de media punta y decidieron cederme al Athletic. Sí, fue una situación rara porque partir de tercer media punta en Osasuna en segunda división y que tenen la opción de jugar en un Athletic Club, pues bueno, la verdad que no se da todos los días, ¿no? Entonces para mí fue un reto muy bonito, un reto muy importante y traté de, bueno, pues con la apuesta que hizo el Athletic por mí, tratar de cumplir, ¿no? Con las expectativas Sí, sí, además que sea Luis Fernández el que te quiere, que te da una institución en el Athletic, pues es muy halagador y no se lo tomaron bien por Osasuna, ¿verdad? Por Pamplona ¿Cómo, cómo? ¿Perdona? Que no se lo tomaron bien por Pamplona, te digo, ¿no? Que te marcharas al Athletic Sí, sí, sí que la lectura que hicieron ahí, pues bueno, por parte del presidente, ¿no? En paz descanse, en vez de tratar de aclarar todo y contar la realidad como fue, que en ese instante, pues bueno, pues yo no iba a ser importante para Osasuna. De hecho, consiguieron ese mismo año ascender, pues bueno, se le echó todo encima, todo el mundo encima pensando en que había perdido, pues bueno, Pablo O'Reilly por el año siguiente volvió al Athletic y el Athletic hizo también ejercicio también la opción de comprar sobre mí, ¿no? Entonces, vio que había perdido dos piezas importantes de la cantera, como Pablo O'Reilly y como yo, entonces decidieron, bueno, la afición pues se echó bastante encima pensando en que estaban perdiendo un poquito la esencia de Osasuna, ¿no? El hecho de jugar con jugadores de casa y que sintiesen también los colores, ¿no? Pero bueno, en vez de aclarar todo y contar cómo fueron las circunstancias y la situación, pues decidió pensar que, o decidió decir que yo era el que tenía pensado irme al Athletic desde hacía tiempo y punto, ¿no? Bueno, una forma de, te quitas responsabilidades y pasármelas a mí. Sí, y al final eres tú el que paga los platos rotos, por lo menos de cara a la prensa y de cara a todo lo que se cuente y al final, bueno, pues también es bueno, ¿no? Que tengas un, pues seguro un hueco para contar lo que pasó. Al final, como has comentado ahora, pasas dos a Osasuna, a Leti Bilbao y ahí la verdad que hay tela para contar porque estuviste unos cuantos años y Pablo te va a sacar algún nombre propio. Sí, Tico, yo te quería preguntar, de toda tu trayectoria, ¿hay algún jugador, algún rival con el que te hayas enfrentado que te haya impresionado más en cuanto a nivel? ¿Alguno que te haya llevado las manos a la cabeza? Hombre, como compañero, imagínate, mi primer entrenamiento fue en el Athletic, fue un sábado a la mañana en Samamés. Entonces, nada, el primer entrenamiento fue en Samamés. Entonces, ya para mí, ver Samamés y entrenar con el Samamés vacío fue increíble. Y luego, pues bueno, claro, empecé ese mismo día a cambiarme con gente que había coleccionado en Cromos, ¿no? A Julen Guerrero, Urzai, Kerro, Rafalcorta, Roberto Ríos, Mikel Lassa, Josu Rutia, o sea, había un equipo, vamos, que no sabía ni dónde cambiarme yo, ¿no? No me lo creía el hecho de estar cambiándome con esos jugadores, ¿no? Y me estuviesen dando la mano como, bueno, ya eres uno de los nuestros, ¿no? Entonces, bueno, como sorprenderme luego durante el año, bueno, como jugador, Joseba Echeverría siempre me ha parecido que era un espectáculo, como entrenaba, como jugaba, lo incisivo que era y la ambición que tenía, ¿no? Y luego, pues Bichol Alquiza, pues también, ¿no? Esa calidad que tenía, ¿no? Una persona, un jugador igual de así pequeño, como era dificilísimo quitarle el balón, era complicadísimo irte de él, entonces como ahí te ibas notando, ¿no? Esa diferencia de categoría, ¿no? Entre jugar en un primera división y un segunda división. Y luego, como es, Bichol Alquiza, Ciarán ha sido el jugador que más me ha enamorado, ¿no? Jugar contra él y verle, ¿no? Verle cómo estaba en el campo. Me sorprendía mucho cada vez que jugaba contra él lo que sudaba. Era increíble. Y decía, no, no es normal que yo todavía no haya roto a sudar. Y cómo le goleaba la camiseta y decía, no sé, parece que le habían tirado un cubo de agua por encima. Y luego eso, la calidad que tenía, ¿no? Atesoraba una calidad brutal, ¿no? Tenía las, no sé, parecía como una especie de araña con el balón, ¿no? Cuando lo tenía y la capacidad que tenía, ¿no? De dividir, de irse de ti, de llegar a las zonas de remate. Era, bueno, pues lo que también ha demostrado luego en el campo, ¿no? Y como entrenador, ¿no? Esa especie de un jugador tranquilo con una gran calidad. Pues sí, la verdad que hay buenos jugadores. Muy gráfica esa escena que nos cuentas en el San Manuel Vazío, en ese primer entrenamiento. Y ha sacado el nombre de Julen Guerrero, que fue, bueno, icono a finales de los 90 en el T-Blo-Bao. Pero sí es verdad que luego se fue yendo a menos o fue, no sé, jugando menos y demás. Y ahí es verdad que nosotros no entendemos un poco, porque un jugador que prometía tanto, de repente pasó a jugar menos. No sé si hay alguna explicación deportiva o otra gente que llegó y no sé si tú tienes algo que contarnos ahí. ¿Alguna explicación, alguna cosa? No, hombre, está claro que Julen también empezó muy pronto. Estuvo muchos años también dando un gran nivel. Yo cuando llegué, pues fue en el 99 y creo que ya empezó a notar, se empezó a notar ya que igual no estaba igual tampoco al nivel que había estado anteriormente, ¿no? También empezó a dejar de ir a la selección y, bueno, yo creo que también deportivamente muchas veces el cuerpo también tiene un desgaste, ¿no? Posiblemente igual habría, bueno, como todos, ¿no? Yo creo que también notamos un desgaste. También él empezó muy pronto dando un nivelazo, ¿no? Al final, creo que ya con 18 años ya estaba ya como ya muy integrado dentro de la plantilla y ya siendo un jugador muy importante, ¿no? Entonces, bueno, no hay una explicación tampoco, ¿no? Eso la debería dar él o cómo se veía él, ¿no? Pero bueno, deportivamente sí que es verdad que luego empezó a desaparecer de los 11 y no sé cuándo dejó el equipo, si en 2006 o por ahí, no sé. Bueno, esos últimos años igual fueron duros porque la expectativa, igual que siempre se queda sobre jugadores importantes, pues también pesa, ¿no? Entonces, bueno. Sí, Tico, te quería también preguntar. En tu trayectoria he visto que has tenido entrenadores de todo tipo, yo creo. Ha sido el perfil es que el aficionado nosotros percibimos desde fuera y igual luego desde dentro son más o menos del mismo tipo. Aquí he sacado yo cuatro entrenadores que por lo que tienen en común o de lo que se ve desde fuera, esos son entrenadores de jerarquía, de carácter fuerte, que son Javi Clemente, Mendilibar, Genkes y Caparrós. Por lo que nos han dicho los entrevistados, por ejemplo, Genkes parece ser que era un tío muy exigente. Mendilibar y Caparrós creo que ya les conocemos todos y Javier Clemente Callao está dicho. ¿Hay alguno de estos cuatro que digas tú, joder, pues que te imponía más o que era, digamos, que agachabas la cabeza cada vez que igual había alguna bronca en el vestuario? Bueno, al final muchas veces también yo creo que equivocamos lo que es tener carácter con mal carácter. Para mí carácter es una persona que es coherente, que es congruente y que es firme, que transmite una convicción. Al final, en ese aspecto, el entrenador que más carácter me ha demostrado ha sido Chinguri Valverde, sin lugar a dudas, por la forma que tenía de transmitir, la forma que tenía de convencernos y la forma que tenía de liderar. Una forma que era desde mucha comunicación, nunca desde el miedo, nunca desde la autoridad, sino desde una calidad humana que era un espectáculo. Para mí la inteligencia emocional que ha demostrado Valverde la ha llevado a donde la ha llevado, a estar en uno de los mejores clubes del mundo, como puede ser el Barcelona, y luego de haber triunfado tanto en el Valencia, como en la Teti en las dos etapas, como en los Olimpiakos. ¿Hay alguna bronca que nos puedas contar? Bueno, y si no también, alguna bronca por ahí, que tú recuerdes de estas de, joder, hoy cómo se ha pasado al míster. A mí me han echado bronca, yo creo, todos los entrenadores. He sido muy dado a... porque el nombre de Tico es muy fácil de decirlo, porque igual también mi situación en el campo era, a veces, un poquito anárquica, pero, pero, pero bueno, Martín Monreal ha sido, bueno, también porque he estado cuatro años con él, pero Martín, al que le tengo un gran cariño, me ha hecho futbolista, pero también me ha echado cada una de asustar. Conforme empezaba el partido a los diez minutos, pues igual cogerme y decirme, sacar a gente a calentar y decirme, Tico, ahí van, ¿eh? Así como avisándome, que ya podía, ya te he dado diez minutos, ya pues espabila. Joder. Entonces, bueno, era, o, bueno, también tenerme calentando, pues no sé, desde el minuto diez o quince hasta el minuto, hasta que final acabó el partido también. Bueno, cosas raras, ¿no? Que eran como, joder, míster, ¿no? Si ya sabías que igual no iba a jugar. O bueno, Jenkins también, tuve un día un problema también con él, ¿no? Y, bueno, fue una situación convulsa también, porque con Osasuna, yo que me había formado ahí, pues, bueno, íbamos 4-1. Y, bueno, pues se dio una situación de que me iba a sacar. Osasuna estaba para bajar. Y justo en el momento que iba a salir, pues, metimos el atleti y metimos el 5-1, ¿no? Y quedaban quince minutos, creo. Entonces, en ese momento, pues, si le dije, ¿para qué me sacas ahora, no? Sabiendo que yo había salido Osasuna, parecía que era una especie de vendetta, ¿no? Entonces, bueno, Jenkins no lo entendió muy bien. Y, bueno, tuvimos toda la semana bastantes cristos. Y luego el siguiente partido contra el Valencia en Samabés me sacó los últimos cinco minutos, creo. Entonces, bueno, ahí Samabés también, pues, hizo un poquito de... Soltó un poquito la trascendida que había tenido el hecho de que yo no hubiese querido saltar al campo ese día, ¿no? Que fue una equivocación como profesional, ¿no? Pero, bueno, que me dejé llevar también un poquito por la situación en sí, ¿no? De verle a Osasuna que estaba a punto de descender, ¿no? Y que yo tampoco quería seguir haciendo daño, ¿no? Pero, bueno, al final, lo que he dicho antes, ¿no? De todo se aprende y de todas las situaciones, pues, bueno, aparte de futbolistas profesionales, todos tenemos un sentimiento, ¿no? Que para eso también se nos pide también que sintamos camiseta, sintamos colores, ¿no? Sí, pues, la verdad que se agradece que lo aclares porque, Tico, y te soy sincero, nosotros siempre habíamos leído o preparando un poco la entrevista, era como que te negaste a saltar al campo porque te pitaba, no sé qué, no sé cuánto, pero es bueno escuchar las dos partes y, en este caso, pues, te agradezco que nos lo hayas juntado de primera mano porque, al final, ya sabes que la prensa, pues, hay veces que, bueno, de lo que se dice a lo que se escribe, de lo que se escribe a lo que es, pues, hay muchos pasos por el medio. Sí, bueno, el tema de cuando estás en el verde, que te piten o no, eso no afecta en ese aspecto. Si me dices que puedes saltar algún energúmeno, ahí sí que te puedes asustar, pero solo el hecho de pitar o que te griten es algo que no hay mayor importancia. De hecho, sí que es verdad que en el norte, Alateti, tanto en Vitoria como en Donosti como en Pamplona, se nos grita mucho, pero, bueno, en el Calderón, en Sevilla, el Betis, Málaga, siempre hemos tenido un poco de situaciones así, así que... Sí, y aunque seamos de Santander, en Santander también lo puedes decir, ¿eh? También es complicado. Todavía con lo que en Santander, el trato no es que sea muy exquisito, ¿no? No, pero bueno. Que, oye, Tico, hablando ya hemos hablado un poco de nombres propios y demás, y David tiene una máquina del tiempo en la que recuerda algunas anécdotas y algunos partidos en concreto que ya verás que te va a gustar. Sí, vamos a coger el DeLorean y vamos a retroceder un poco a dos momentos concretos, Tico. Uno de ellos son aquellos famosos derbis contra la Real y tus famosos ticotazos, porque la verdad que a los churriurdines tenías la moral comida. Sí, a veces no sé cuántos goles he metido en la Real, tampoco no los he contado, pero era, no sé. Yo tengo cinco aquí anotados, y además todos desde fuera del área, cinco trayazos desde fuera del área. Sí, pues tenía suerte, sí que es el primer gol que metí en la Noeta. Lo recuerdo con mucho cariño, porque al final siempre meter en un derbi es increíble. Al final es muy bonito jugar los derbis contra la Real, contra Osasuna, siempre hay un ambiente, un pique muy sano, que luego encima esas victorias o esas derrotas siempre arrastran un poco más durante la semana. Entonces, bueno, siempre son bonitos jugar esos derbis. Entonces, el hecho de meter gol, ese partido encima lo ganamos. Todavía era el primer año con Henkes, había tenido dudas, yo en verano si iba a salir cedido o no. Tenía muchos miedos y, bueno, fue un año donde creo que metí en la ida y en la vuelta también Samamés, ¿no? Entonces, bueno, sí, se empezó a sorprender. Siempre he tenido bastante, he destacado bastante por los golpeos y, sí, pues bueno, empecé a sorprender un poquito con el tema de los disparos de fuera, ¿no? No solo a la Real, también a otros equipos, pero a pocos equipos les he metido cinco goles. ¿Eso se entrena? ¿Los trayazos esos se entrenan? ¿O eso es innato a ti desde que empezaste a jugar? ¿O cómo es eso? ¿Por qué vamos? Algo innato habrá, porque, por ejemplo, mi padre también ha sido, ha jugado a fútbol, entonces le llamaban pie duro porque golpea muy bien el balón. Mi hermano Chicho también ha jugado en categorías más bajas, ¿no? Pero bueno, ha jugado en Alfaro, Peña Sport, Osasuna Promesas, Burgos, Mirandés. Entonces, él también tiene muy buen golpeo con ambas piernas. Entonces, bueno, yo creo que es algo que también lo podemos llevar, ¿no? Pero también nosotros desde aquí siempre hemos estado con un balón en un frontón y siempre hemos estado golpeando, golpeando y golpeando, ¿no? Entonces, yo creo que eso también a base de repetición se coge bastante bien, ¿no? La psicomotricidad de cara al golpeo, el impacto, que es lo más importante, ¿no? De cara a que el balón salga como tiene que salir. Y ahora nos vamos a remontar a la temporada 2005-2006, que fue una temporada en la que os tocó sufrir un poco más de lo normal. Y en concreto un partido, el partido que jugáis en San Mamés contra el Cádiz. Último minuto de partido, saca un córner Julen Guerrero, gol olímpico, que el balón entra, traspasa la talla, lo saca un defensa con la mano. Y Mejía Dávila, creo que es el árbitro, señala penalti. Tira Iraola, mandan repetir. ¿Y qué pasa entonces? Pues ese... Ese partido fue, creo que expulsaron a Morevieta. Y estuvimos parte de, pues no sé, desde el minuto 30 o 35 con 10. Entonces, claro, estamos en una situación dramática en San Mamés. No hay que decir que el Atleti, como no ha bajado nunca a segunda, pues todas las situaciones que se puedan dar de pensamientos negativos, pues se podían dar en ese partido, ¿no? Y, bueno, llega una situación así que fue increíble, ¿no? Como bien has dicho, Julen sacó un córner, entró, lo sacó uno que estaba en segundo palo con la mano. Bueno, tras el penalti, pues claro, todos respiramos, porque encima Andón Iraola era un experto en disparar a él los penaltis. O sea, tenía un margen de error muy, muy pequeño, ¿no? Coge el balón y tiró encima a su lado de seguridad, que era al lado derecho del portero, ¿no? Lo metió. Y, bueno, pues lo más gracioso de todo es que Mejía Dávila, pues bueno, mandó a repetir, ¿no? Cuando a repetir, nadie se lo creía, porque era como, o sea, no has dado este gol olímpico, no has dado tampoco este penalti, ¿qué más quieres, no? No es que es ya meter ya directamente a segunda. Y yo simplemente me acuerdo que estaba encima quejándome ahí, estaba junto ahí a Andón Iraola y no sé cómo me llegó el balón. Yo no había tirado en partido oficial, y el anterior penalti que había tirado en partido oficial fue en una semifinal de Copa contra el Betis, que por cierto encima lo tiré fatal. Pasó por debajo a doblas y nunca había sido ni experto en penaltis, ni había tampoco entrenado. Entonces, bueno, me vi con el balón, tampoco vi a nadie más. Igual me hubiese quitado el balón. Y, pues bueno, pues yo creo que le pegué con todo el alma, ¿no? Yo creo que me acompañaron los 45.000 aficionados que estaban detrás. Y lo único que me acuerdo es que no me acuerdo a dónde dije que lo iba a tirar. Pero entró. Cualquiera lo diría que no eras experto en penaltis, porque penalti aquel, ponte debajo de la portería y para él, madre mía. Fíjate hasta qué punto los penaltis los tenía un poquito, les tenía mucho respeto porque me sentía más cómodo incluso sacándomelo fuera del área. Y me sentía más cómodo para meter un gol desde, no desde fuera del área, sino desde la línea de a 16 metros en vez de a 9, ¿no? Y me sentía más cómodo de cara, cogía mejor la perspectiva. Entonces, claro, no sé por qué, pero nunca he trabajado tampoco eso. Igual trabajándolo me imagino que también se mejora mucho. He estado viendo las imágenes del partido aquel y me llamaba la atención el momento ese de la confusión cuando anula Mejía Dávila el primer gol, el segundo y demás. ¿Cómo eran los árbitros de entonces? ¿Cómo era Mejía Dávila o estos árbitros así famosos? ¿El trato con ellos en el campo cambia mucho o crees que cambia mucho con los de ahora? Se les veía como más con otro ego, parece. Por lo menos las imágenes que se ven ahora de entonces y demás como que eran árbitros quizás que daban menos pie al diálogo que los de ahora. No sé, ¿cómo lo ves tú? Creo que en ese aspecto los de ahora ya tienen más capacidad de diálogo. También luego muchos tienen mucha personalidad y hacen lo que, o sea, no se dejan de influenciar por esa presión que podemos hacer los futbolistas desde dentro. Pero tienen más capacidad para poder entender también un poco al futbolista cuando está caliente, cuando está enfadado, cuando está frustrado. Antes no había mucha psicología y además el árbitro siempre se ha creído con esa potestad de poder decidir según lo vería él y poder cambiar encima muchas veces con situaciones que pueden dar ellos a variar partidos. que al final, bien sea por expulsiones, yo me acuerdo que me expulsaron en Valencia en un partido con una falta que saqué creo que rápido y o estaba, no sé, fue rápido, o yo estaba, sacaron rápido, estaba en la barrera, o sea, pensé con la primera tarjeta y luego una falta tonta siguiente, o sea, que eso no se da, ahora no se da porque yo creo ya hacen una especie de, no expulsaríamos a un jugador veterano de un equipo importante, no vamos a expulsar tampoco a un chaval recién llegado, ¿no? Pues sí, eso por suerte ha cambiado, también es verdad que nos podíamos tirar hablando del VAR y de todo lo que hay un buen rato, pero bueno, daría el tema de árbitros y la verdad que, bueno, ha cambiado algunas cosas para bien y otras cosas para mal como es normal. Pero bueno, Ángel te va a recordar también un par de partidos, Tico, que seguro que te hace ilusión recordar. Sí, bueno, Tico, yo te quería recordar el partido este que jugasteis en el World Stadium, que era el estadio de Leicester, que ahora se llama el King Power, pero fue en 2002 y no era un equipo pues tan puntero y tan conocido como puede ser ahora a raíz de que ganara la Premier League en 2016 y que resulta que tú marcaste el primer gol de ese campo nuevo. ¿Qué recuerdos tienes de ese encuentro? Pues el recuerdo que tuve fue cuando ya ganó la Liga del Leicester y me lo recordaron, porque ni me acordaba. La verdad que soy muy malo para recordar partidos, soy muy malo para recordar goles, incluso los míos, así que no te digo más. Entonces, de ese gol ni me acordaba, ni me acordaba. Te hablo ahora de un partido que seguro que recuerdas mejor, que fue tu debut con la selección española, ¿verdad? Contra Holanda. Sí, en Rotterdam creo que fue. Pues jugasteis en 2002 contra Holanda, ¿verdad? Contra Holanda, yo creo que fue en Rotterdam. Sí, creo que fue en Rotterdam el partido, sí. Pues bueno, fue un partido amistoso, sí que es verdad que, bueno, fue bonito porque al final te juntas en el vestuario contra jugadores que te estás enfrentando y encima, claro, estamos hablando de, en esos momentos, aunque la selección española no estaba al nivel que está ahora, ¿no? Que está entre las tres mejores del mundo, con los jugadores con los que te cambiabas era, fue increíble, ¿no? Y luego la trascendencia que tenía todo, ¿no? En ese instante, al final, ese partido española era, pues te das cuenta alguna y llegas ahí, te das cuenta de la magnitud, ¿no? Que tiene jugar en un equipo así y con los jugadores que tiene, ¿no? Yo también he sido siempre un poco de perfil bajo, ¿no? Siempre me ha parecido que conforme iba llegando a los sitios me parecía como todo demasiado alto, ¿no? Entonces, claro, cuando estaba allá también me parecía, digo, ¿qué hago aquí, no? Esto es otro nivel, ¿no? Cuando llegaba a Teti me parecía igual, ¿no? Luego te vas adaptando, pero en un principio siempre me ha parecido todo como, parece que me viene todo grande aquí, ¿no? Entonces, pero bueno, fue, lo recuerdo con mucho cariño y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Sí, ¿tienes guardada la camiseta del partido, Tico? Se la regalé a un primo mío, se la regalé. Ah, bueno, pues mira, oye, ese regalo que se lleva. No, porque es que no tengo ninguna camiseta mía. Alguna vez la gente me dice y la última camiseta que tenía mía era la de Lieja, que quedamos unos 7 contra el estándar de Lieja en UEFA, y se la di a un amigo de aquí de Verango, que tiene una especie de museo, es un friki de estos de las camisetas, y me dijo, oye, ¿ya me puedes dar una camiseta? Y se la di y casi se me pone a llorar, porque él se espera que le iba a dar una camiseta normal. Y cuando vio la camiseta azul con la propaganda de... Y encima, aparte, no sé, estaba algo manchada todavía del campo. Y digo, pues bueno, para él y mi hijo, ¿de verdad que no la quieres? Y yo, no, no, si la vas a disfrutar tú mucho más, y ahí iré yo a visitarlo en tu museo para verla también. Sí, 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 por buen detalle. No he sido en ese aspecto muy dado ni a cambiar ni a tener mía. Sí, 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 tú te dedicabas a jugar y ya está, ¿no? Y luego ya el recuerdo que queda es el que te queda a ti para adentro y ya está. Igual que las fotos, prefiero quedarme con el momento más que una foto. Pues está claro. Perdón, solo tengo una camiseta. Bueno, tengo algunas de Lleola Teti que me han regalado, pues Unai López, Iru, pero de compañeros, tengo solo la de Pablo Orváez. Sí. La de Gurpegi. Y luego tengo de Miquel Aramburu, que me cambié con él, y de Pachi Puñal. Y Alfredo. No son gente mítica ni nada, me cago en la leche. Los que han sido amigos míos, al final, pues bueno, sí que las tengo ahí, por lo menos. Sí, 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 está claro. Oye, pues nada, que hasta aquí la parte de la entrevista, Tico. La verdad que muy interesante, muy entretenido. Te damos las gracias por alguna cosilla que has contado. Y vamos ahora con la parte de los juegos. Son cuatro súper rápidos y ya verás que te van a gustar. Te doy cuenta, Pablo, el primero. Tico, nada, yo te voy a decir una serie de nombres propios y tú me los tienes que intentar definir con una sola palabra, la primera que te venga a la cabeza. ¿Vale? Vale. Pues nada, empezamos. Rafa Alcorta. ¿Rafa Alcorta? Sí. ¿Casta? Luis Fernández, el machote. Es una revolución. Íñigo Larraizar. Íñigo Larraizar. Hay un par de gemelos que tiene. Aitor Ocio. Ocio. Modelo, top model. Ah, esa era fácil. Aitor Caranca. Aitor Caranca. Clase. Fran Yeste. Súper clase. Las he puesto ahí seguidas para ver qué dices de Yeste. Y la última, Tico. Tico. Un tío normal que le ha encantado jugar a fútbol y que ha llegado a disfrutar mucho del fútbol, de jugar en grandes estadios y que está encantado de lo que ha vivido. Perfecto. Pues nada, aprobado, ¿no, Pablo? Sí. Me ha hecho gracia lo de Arraizar a un par de gemelos. Es que yo vivo con gente de Perú y gemelos allí significa testículos. Entonces, me ha hecho que... Yñigo es un grande, Yñigo es... Pero la verdad, la misma, bueno, al final, joder, es que le ves a Yñigo, ahora cuando anda en bici también, joder, le ves y dices, madre mía, pero ¿qué piernas tiene? No tiene ni nada, ni un gramo de grasa y dices, joder, chico, ¿esto es donde lo mete? Es un porcentaje físico para cualquier deporte. Si se pone a escalar, escala el mejor. Si se pone a andar en bici, anda el mejor. Se pone a... Correr no le gusta mucho, mira, correr igual no le gusta mucho, pero todo lo demás sí. Pues no corría ni nada, la verdad, en el campo, la Reza, pero vamos. Nada, te cuenta David el siguiente. Este juego consiste en una serie de preguntas cortitas y al pie. Así que allá vamos. ¿Tu mejor gol? Eh, a Casillas. Buah, holazo, sí, sí, espectacular. ¿El compañero que más os calentaba la cabeza durante los partidos? En el sentido de que os daba instrucciones y se hacía hasta pesado. Eh... Tampoco he tenido mucho de eso, eh. No, pero igual de... De ser algún igual, Pablo Reis, igual. ¿Y el más fiestero? Eh, joder, uff. Tengo que decir varios ya. De eso se ha habido alguno más, igual. Hay una pareja, una pareja, una pareja. Tengo una pareja. Fran y Asir. Sí, han sido... Yo creo que ya frenaron luego, eh, pero al principio nos sorprendía un poquito. ¿Una canción que te motive antes de los partidos? ¿Una canción que me motive? Eh... Pues antes, cual cual, me gustaban... No, me gustaban música tranquila, me gustaba ponerme a Steam. ¿Un partido inolvidable? El del Betis, la semifinal de Copa del Betis. ¿Y uno para olvidar? ¿Uno para olvidar? Eh... Pues te... No te diría tampoco ninguno realmente. Pues sí, eh... No, no tengo ninguno para... Porque incluso de los que fueron con tanto como contra el Levante, que nos hablamos en la última jornada y el anterior contra el Deportivo, fueron partidos que luego también lo recuerdo bien porque conseguimos el objetivo a duras penas, pero tampoco no, no tengo ninguno. Perfecto, Tico. Con la izquierda fue el de Casillas, además, ¿no? Sí, me votó bien. Y se la tiraste un poco pegada a la arguero, que ahí Casillas sufría un poco más también. Pero vaya tiro. ¿Te cuenta, Ángel, el siguiente? Bueno, Tico, pues a mí me gustaría hacer un quinteto con excompañeros tuyos, ¿vale? Empezaríamos por... Bueno, con los mejores compañeros que has tenido a tu juicio. Empezaríamos por el portero. ¿Quién elegirías? Eh... ¿Porteros? Pues, eh... Ahora Armando. Ajá, Armando es del... El del alete, sí. Y un despensa, ¿a quién cogeríamos? Defensa, eh... Luis Prieto. Y dos centrocampistas. ¿Cuántos? Dos centrocampistas. Tres. Dos, dos. Jugamos uno, dos, uno. Pues pondría a Gurpegi y a Pachi Puñal. Bien, uno de cada equipo. Y arriba en punta, ¿a quién escogeríamos? Dos. A Santi Esquerra. Ah, mira, mucha calidad está arriba. Y de entrenador, ¿a quién ponemos? De entrenador? Eh... Joder. Haría un tandem ahí entre... Entre... Chingu... Me tenía el Chingu, Martín Monreal y Luis Fernández. Haría un... Perfecto. Vaya... Vaya dos cracks en el banquillo, ¿eh? No sé yo cómo se llevarían. No sé, pero vamos, yo esas charlas en el universitario no me las perdería por nada del mundo. También te digo. Vale, pues nada, te cuento el último, ¿vale? Yo te digo una frase, a la frase le falta el final y al final me lo tienes que poner tú, ¿vale? Lo mejor de haber sido futbolista, ¿es? Los compañeros que conocí. De mi época de futbolista, ¿me arrepiento de? De... De no haber valorado el ser futbolista. El equipo por el que estuve a punto de fichar, ¿fue? Eh... Ninguno. Lo que más echo de menos de mi etapa de jugador, ¿es? Eh... Posiblemente el vestuario. El estar... El día a día del vestuario. Mi experiencia en el bigote de abadía, ¿ha sido? Muy bueno, muy bueno. Ha sido muy amena y muy divertido. El futbolista al que reto a venir al siguiente programa del bigote de abadía, ¿es? Pues voy a decir a Armando. Armando Ribeiro, que seguro eso lo va a pasar muy bien. Vale, perfecto. Portero, ¿verdad? Sí. Bien, perfecto. Pues mira, así cambiamos un poco, porque a portero solo hemos entrevistado uno. Y oye, viniendo, recomiendo de ti, seguro que lo vamos a pasar en grande, Tico. Bueno, este ha tocado muchos equipos y ha tocado mucho barro y muchas categorías. Tiene muchas historias, seguro que contar. Genial, genial. Oye, pues ya nos dices o ya hablamos para ver cómo contactarnos con él o lo que sea. Y nada, y a ver qué tal sale. Así que nada, Tico, ¿te ha gustado? Perfecto, muy bien, muy a gusto. Perfecto. Pues oye, hasta aquí la entrevista, de verdad. Mil gracias por tu paciencia, por concedernos estos minutos, que sabemos que para ti es complicado. Y oye, un auténtico placer poder charlar contigo y para lo que necesites, aquí está el Vígote de Abadía. Perfecto, muchas gracias. Oye, y un placer, un placer conoceros. Y bueno, que nosotros ya estamos un poquito ya desfasados ya de, porque el fútbol es actualidad pura y dura. Y bueno, se agradece también que os acordéis un poquito de los abuelos, ¿no? De los viejos. No, no, nosotros agradecemos también poder charlar con vosotros, que estamos de Mbappé, de Haaland, de Messi, hasta las narices de la verdad. Y me gusta vivir el fútbol que nos gustaba y el que pensamos también que es más auténtico. O sea, que mil gracias por tu tiempo. Vale, un placer. Y nada, que decías que los viejos, los viejos rockeros nunca mueren, Tico. Así que, que nada. Eso es. Que siga sonando rock and roll. Vemos metiéndonos fluido por ahí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Tico. Lo he dicho, cualquier cosa ya sabes dónde estamos, ¿vale? Vale, bien, muchas gracias. Venga, un abrazo. Hasta ahora. Chao. Chao.